Buenísimas tardes gente de YouTube, en este video cortito les voy a mostrar como arreglar el pantalón corto o el pantalón jogging o de gimnasia que se le ha roto abajo en la parte de la entrepierna. El primer paso que vamos a seguir es reconocer cual es la costura de tiro, no es cierto, este es el delantero, cual es la costura de costado que es el que va entre las piernas y ahora les paso a decir como se hace. Primero, después de reconocer la costura de costado, que esta sería la de tiro, no es esta la primera, sino usted tiene que solucionar primero esto, primero tiene que coser de acá para allá, cerrarlo de acá para allá y ya quedaría listo para la costura final, que sería el del tiro juntamente con la parte del trasero. Ahora vamos a coser esta parte, vamos a ponerlo en la máquina, bien, ahí ya lo tenemos en la máquina, vamos a encender la máquina, ven, hacemos así, yo lo estoy haciendo con un hilo a contracolor para que usted pueda distinguir la costura, no es cierto. Ahora vamos a enfrentar la otra costura, pero sin unirla, es decir, acabo de cerrar la parte del tiro de adelante, no es cierto, ahora vamos a solucionar, perdón, la del costado que sería la de la pierna. Y acá vamos a solucionar la otra parte, ponemos ahí, nos fijamos que esté todo bien, está todo en regla, seguimos y ya estaría. Y ahora por la parte final, ahí está, acá tenemos el tiro, ya tenemos los dos costados hechos y empezamos a coser, esta sería la parte final. En la parte de la costura donde usted tiene enfrentados, tiene que hacer conseguir para que quede prolijito, y más si el pantalón favorito suyo es de marca, no es cierto. Este es un pantalón sencillo, común, que uno usa para estar en la casa, más cómodo, no es tan nuevo, pero ahí, esa parte yo la hice conseguir bien, para que quede bien, no es cierto. Seguimos así y ya estaría el pantalón arreglado. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a agarrar el pantalón, cortamos los hilitos, no tiene que estar tirante la tensión, sino después si le puede reventar la costura, tiene que estar flexible. Usted tiene que estirar el pantalón, ven como acá, y no se tiene que reventar. Ahora lo vamos a dar vuelta, ven, y así es como ha quedado. Fíjense que se enfrentan bien, o sea, la cruz está bien formada, los laterales coinciden juntamente con la del tiro. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, para no perderse videos así como este que sean de ayuda, pequeños videos, puede suscribirse activando la campanita, así le llegan las notificaciones cada vez que subamos videos. Por semana, aproximadamente estamos subiendo entre uno, a veces dos, o a veces uno por semana, o a veces semana por medio, pero siempre subimos videos, así que no olviden dejar sus comentarios, cualquier duda. Después voy a subir un video sobre cómo hacerlo a mano a esto, para los que no tienen máquina, porque creo que es necesario. Bueno, esto ha sido todo, les mando un abrazo, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, por el mismo nombre, Multimedia, JPH, etc. Bueno, será hasta en otra, un fuerte abrazo.